Venga, voy a leer entonces, ya después de que ahora leí dos que no suelo leer y que ni siquiera son poemas Voy a leer esto que está hoy en muy poético, que es el del culo en pompa Porque, a ver, yo como yo sin leer en chichón, yo estoy solo de Elo y siento que he pesado por Elo siempre Pero como muchos de vosotros no lo escuchasteis, pues entonces viene como una cosa nueva y toda la pesca Entonces, en pompa Piensa en Pablo Neruda y toca algo que tenga que ver con pelones Llevo un año sin follar, no sé yo qué iba a decir Llevo toda la vida sin tener una fajita, que es distinto que... O sea, sin que me falen una fajita, que es distinto que follar ¿Por qué mientras cierro el club de la comedia siempre que te amo A ver No sé, pero queda bien En pompa Me gustas cuando tiemblas Cuando estás como ausente Después de una de esas noches locas Y se te caen las cosas De las manos Y te agachas De esa cosa Dulce luna A recogerlas Con el culo En pompa Me gustas Me gustas entonces Cuando el pulso te falla Y te agachas A recoger el mando de la tele con el culo En pompa Con la absurda esperanza de después Encontrar un programa que te entretenga Me gustan los domingos Porque en ellos Estás tan cerca Del fin del mundo Hija mía Con el culo en pompa Sobre que cabalgan a veces Los cinco caballos de mis dedos Que no es difícil intuir Debajo de toda aquella turgencia La entera médula de la tragedia En que vivimos cotidianamente Y estoy alegre Alegre de que sea cierto tu tacto Los dos Hemisferios de tu cura en pompa Almohada para meditar De una encendida En la que resguardarse cotidianamente Del apocalipsis Soy bueno Porque tú Me haces bueno Con cada mirada Porque en el fondo ¿Qué digo en el fondo? En la superficie Soy un auténtico cabrón Alguien que nació limpio Y a que con los años Se le fueron Aliviendo En cada condímetro de piel Capas y capas De tragedias Nicotinas Y combates a muerte En los que solo te queda La opción De salir de los mismos Con la cara rota Por evitar Cualquier tentación De esquivar La trayectoria certera Del puño cerrado De tu contrincante Y ahora que sabes todo esto Soy un cabrón Porque tú Me haces cabrón Con cada una De tus miradas Despojadas desde hoy De cualquier venda Decía Neruda Que él a veces se cansaba De ser hombre Yo a veces Me canso De ser mujer Cuando al verme Piensan Mujer Recipiente Mujer Descanso del guerrero Mujer Princesa Me canso De que radiografíen Mis huesos En busca de una subvención Para emprendedoras Porque es tan poco Nuestro tomar Decisiones O cervezas Porque somos tan modernos Todos Reconociendo que en estas cabezas Hay pensamientos Que flotan Me canso De ser una caja De ser una casa De ser una cama De que me vienen diciendo Aprovecha las flores De tu clavícula Porque mañana serás Tan solo una maceta Me canso De que me digan Poetisa De que me llamen reina De ser aquello Que adorna Me canso De ser la que se follan Y no con la que follan Me canso De no ser igual Porque me ven igual Que a todas Porque nos ven iguales Como quien mira Un animal Que no entiende Me canso De ser mujer Y en ese cansancio Sé que también Me canso Del ser humano Y bueno Uno Para los de casa Esto lo escribí Cuando estaba afuera Y espero Seguir encontrando Motivos Para escribirlo Aunque últimamente No están las cosas Como para Tan orgullos Dinámica del frío Es cierto lo que dicen En el norte Conocemos el frío Y junto a este mar Que nos lame Y nos inquieta Las mejillas El frío discurre Por dentro Como una procesión De gente desnuda Que se cree Nuestras plaquetas Es cierto En el norte Nos recogemos En bares Esperamos En las casas Compartimos el fuego Somos rudos Pero no tanto Somos tranquilos Pero la voz Se levanta Cuando queremos Arreglar el mundo Es cierto En el norte Entendemos muchas cosas Entendemos Que es estar lejos Porque nos sitia Una sonrisa De montañas Entendemos Que es el trabajo Porque nos lo han ido quitando Poco a poco Con espejos Que reflejaban Una luz Que no era la nuestra En el norte Tenemos genio No nos callamos Y es porque Es cierto Lo que dicen Conocemos el frío Y nadie Sale de su casa Para ir a decir Una mentira Un mundo en la guerra Una bomba En el cielo Una herida En el bosque Otro lobo En un cepo Un recorte De prensa Un futuro Desierto Los hombres Que matan Y además Por un pez Seis contra uno A quien no despierto Tragaré sus pastillas Tan solo A eso Tan solo A eso Una iglesia En la bolsa Un muro Hasta el cielo Unos niños Con moscas Tan solo Por ser negros Un pasado Olvidado Una silla De amperios Un dinero Con sangre Un señor Y su imperio Seis contra uno Que no despierto Tratar sus venenos Solo a eso Una envidia cochina Un señor Que ya no puede ser minero Una costada muerte Un mar muestro De negro Un dictador venerable O un anciano Pinochet Culpable Un señor Con bigote Siempre con bigote Joder Una cuenta Atrás Imparable Seis contra uno Que no despierto Inyectar aquí Su negocio Aquí Para una muerte Amable Como lo que hicieron Con todo el norte Nos quitaron De en medio Con la heroína Una muerte Amable Una muerte Amable Que no llegó A estos Una jez Que se brille Una mujer De cartón Piedra Un chalecito En Marbella Un jeque Y toda su juerga Una chabolas Con sida Un joven Un joven Con pistola Un cochazo De repente Hay que ser Que un pino Un pino Mola Seis contra uno A que no despierto Y me fui Millones Millones de rinsas Escucho De gentes Pequeñas De voces Reales De claros Tras la tormenta Seis contra uno A que sí que despierto Si dejo de tragar Con toda su puta mierda Esa de la tele Y hoy aquí Compartiendo este poema Con gente despierta Digo gracias Porque así No hay quien se muera Con el corazón abierto Del polvo Con la piel de culiebra De los autobuses Se de marchar Yo no sé Yo no sé Con los huellos tristes Del orping Volví el tresgallado Del yobu Con la tierra frío De los que queden Si de marchar Correr No parar nunca De correr Con la lengua Escritada De la cereja Con los secretos Escuros del sol Con calor De los amigos De ríos Su de marchar Yoltsu Capillonsu Llegó la señal Despetada en yobu Como una traición El signo orgulloso De los que olviden Tatuado en pecho Su de marchar Su de marchar Correr No parar nunca De correr Con la enganza Del fracaso Con el socubatio De los que no volvieron Con la tierra fría De los que queden De los que no volvieron No parar nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!